7 de la mañana empezamos a salir empezando el recorrido, ¿cuánto llevamos ya? 100 metros el cuarto puente un poquito inestable en este primer tramo vamos uniendo a orden litoral el camino es casi plano, con pequeñas pendientes con las cuales podemos avanzar a un rato mientras lo empezamos y los ascenos se sentían a otro después se viene lo bueno, empieza el verdadero ascenso un tramo que nos llevará a la altura del parámetro eso uno va por encima de los 1400 hay un cambio en estable de vegetación el terreno es un poco seco empezamos ¿cuántos? ¿qué altura? ¿qué altura? ya casi llegando a primavera eso es allá abajo velo 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 ay velo 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 ¡ahhh! ¡ahhh! no! 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 sí! no! 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 En el bosque Este es todo el bosque En el bosque Después, Santa Isabel Y después El único que se ve es este gigante El vio en el bosque El día empieza a las 3 de la mañana Iniciando puesta arriba por el Arenal En el inicio, nada limpia Solo hay una palabra para este tramo Frustrar Puede ser que se vea un poco más Pues un poco ahí Ya por aquí hay hielo En este espacio, pudimos disfrutar una luna llena maravillosa Mientras con ayuda del guía, nos poníamos el equipo para medio Todos estaríamos amarrados por una cuerda que nos separaría 5 metros del otro Por lo que el trabajo en equipo era primordial El viento cada vez aumentaba más Y dificultaba cada paso que daba Podías sentir como el viento traía escarcha y algunos troncos de granizo ¡Venga! ¡Chai, salude pues! ¡Chai, salude! El guía nos animaba Podíamos ver que faltaba poco Pero el nivel de oxígeno cada vez era menos Y sentíamos como cada paso se dificultaba más y más Esto trabó a muchas personas Y les causaba ser oxígeno Podíamos empezar hasta tener alucinaciones Así que dábamos algunos pasos y nos regulábamos Nuestra meta era que todos separamos uno Y allí estaba No existen palabras para describir ese maravilloso momento Una cumbre totalmente despejada para nosotros Podíamos ver el nevado del gris El nevado del pensador El nevado del pensador El nudo del parámetro El cláter del volcán Y la viste 360 metros ¡Uh! 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 No, no, no Iniciamos el desinso, ahora el paso de nuestro cuerpo juega a nuestro favor. Ya tenemos más tiempo y energía para ver de frente el impactante paisaje en frente de nosotros. Tiene que tener ventajas a la más de 15 metros de altura, sin embargo, estos no son motivos para bajar la guardia. Debemos de ir sintonizados y atentos a las indicaciones del guía. Él conoce el camino y sabe que pequeñas capas de hielo pueden cubrir grietas por las que podríamos caer. Los verdaderos riesgos del camino estaban ocultos bajo la oscuridad de la madrugada. Caminos a borde de roca, con un paso de caída libre, mejor no desviarse del camino. Viendo el campamento base, frente del Nuevo Paramillo, Santa Isabel, Nueva Almas. Fondo a su izquierda, Anto Isabel, a su derecha. Venimos a Balruz. Pero como si fuera poco, los paisajes apenas comenzaban. Atravesar por Páramo el Parque Nacional Natural de los Nevados y tener cielo despejado es un privilegio que raras veces sucede al mismo tiempo. Dejamos aquí algunas fotos tomadas mientras respirábamos este aire cargado de paz y mágica energía. ¡Suscríbete al canal!